Gran estrella, encima de las estrellas. El legado de nuestros padres fue devolvado por las arenas de Egipto. Debajo de las arenas del desierto, un misterio ha sido descubierto. Este obelisco es la clave para reclamar ese legado. Y solo un hombre podrá descifrarlo. Hunter, eres arrogante. Y es el experto más avanzado en arqueología ugarítica. Ahora comienza la cacería. Jack Hunter y la búsqueda de la tumba de Agenator. Esta noche, a las 8.07 por Telefutura.